Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. compañeros, hay gente que siempre nos acompaña todos los días en el club es por Emelec Chino, hay novedades, el principal sobre el tema del once, Emelec tiene bajas sensibles para este partido, no va a estar Samuel Sosa porque tuvo un esguince, está lesionado, tampoco va a estar Brian Carabarí que salió lesionado en el último partido también. Estefano, cuénteme. ¿La lesión de Sosa tiene que ver con la anterior o es nueva lesión? No, no, es nueva, es nueva Chino, es nueva, es nueva, es una lesión nueva, por lo tanto el futbolista no lo va a, es algo de pocos días igual, Emelec lo informó en redes sociales, pero para tener sobre todo, para precautelar que el futbolista llegue bien a esta mini pretemporada que sé que viene Emelec a tener después de la para, lo quieren tener en buenas condiciones y no lo van tampoco a arriesgar para este partido contra el Deportivo Cuenca. Tampoco va a estar Brian Carabarí y por acumulación de tarjetas no va a estar Luis Fernando León que también llegó a su quinta tarjeta en el partido contra Walaseo de la última fecha. Hay también que recordar, Chino, que Diego García, que no estuvo contra Walaseo, ya podrá ser considerado en este duelo contra Deportivo Cuenca. Y luego, Chino, quiero recular con algo, porque ayer hablamos y yo había comentado que el tema de la sanción de Emelec al estadio era de dos fechas, la sanción es de una fecha. Ayer justamente fui a hacer un tema y conversé con el jefe de seguridad del club y un poco también pude conversar con el abogado del club y me contaba que no eran dos fechas, es una fecha el tema de la San Martín y que también van a pedir una aclaración a Liga Pro, porque dicen localidad San Martín, pero no especifican si va a ser toda, si va a ser solamente tribuna, si va a ser palco, entonces eso es una situación que están, el cuerpo legal del club es por Emelec le está indagando, porque aparte Emelec va a apelar, Emelec va a pedir la apelación para que se reduja o más bien que se quite esta sanción porque Emelec de alguna u otra manera cree que es desproporcionada y bueno, creo que también lo dijo el presidente el otro día, con respecto a otras sanciones que han recibido en otros partidos del fútbol ecuatoriano. Eso por ese lado, Chino, como digo, es una sola fecha que la San Martín va a estar sancionada, va a apelar Emelec, son tres días hábiles que tiene para pedir, para presentar la apelación, así que por ahí Chino puede justamente haber novedades para la próxima semana y quizás Emelec termina teniendo su San Martín libre para el partido de la primera etapa. Cuénteme. Te iba a preguntar, más que a contarte, a preguntarte, ¿el domingo jugará con Emelec su último partido Diego García? Chino, justamente le traigo información de eso. Me dicen que están todavía en negociaciones, podía preguntar, decía, bueno, ¿cómo va el tema del demonio? Y ya sacaba en junio su contrato y me dicen que las conversaciones por préstamo siguen dándose. Emelec busca el préstamo hasta diciembre, como lo hemos mencionado ya en anteriores ocasiones acá, y Emelec está haciendo mucha fuerza. ¿Con quién gestiona eso, Emelec, Estefano? Con el representante y con Boston River. Ah, con Boston River el equipo uruguayo, ya. Correcto, que es dueño del derecho deportivo del futbolista. Luego, hablando de fichaje chino, Emelec ya ha pedido que para esta segunda etapa vuelva el equipo Dixon Vera. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? Sí, el chico que anda por libertad de Loja. Correcto, Emelec ya lo va a recuperar para esta segunda etapa, lo quieren de vuelta. Todavía Torres está haciendo las valoraciones de los futbolistas con los que se van a quedar. Hay una serie de nombres que también están apareciendo. Jordi Caicedo, para que vaya también José Miguel, Jordi Caicedo, por ejemplo, apareció como una posibilidad también para reforzar la delantera. Me dicen que no, que Jordi Caicedo no llega. Pero para ese chino, no me lo confirmaron, pero tampoco me lo desmirtieron. Puede que Melec esté buscando delantero. Puede que Melec esté buscando delantero. Porque pregunté, me dijeron, puede ser, puede ser. Delantero me hablas número 9. Número 9. Así que, si bien hoy está a cabeza y está también Braille en el cupangulo, puede que Melec esté buscando en el mercado probablemente algún goleador para esta segunda etapa. Dime una cosa, Estefano. Yo no digo, no creo que ya tenga una idea clara y definida, el nuevo técnico Hernán Torres, de lo que tiene en sus manos. Todavía está viendo, está observando. Va a ser importante ver el partido del domingo, porque una cosa es valorarlo como local, otra cosa es valorarlo como visitante, en el llano y en la altura. Bueno, todo lo que los técnicos pueden ir tomando nota de estos detalles. Pero, todo lo que vaya a mencionarse sobre posibilidad que el delantero y cualquier otro puesto, todo esto ya es bajo pedido al director técnico, ¿no? Ya solicitó al director técnico, ¿no? Por supuesto, Chino. Todo ya es bajo lo que requiere el entrenador. Melec, por ejemplo, el entrenador no lo ha visto mucho a Dixon Vera, pero Melec cree que le puede venir bien un revulsivo como Dixon Vera para la segunda etapa, sobre todo por lo visto en el primer semestre con Libertad, que fue titular, fútbol importante. Pero de ahí los fichajes que van a llegar van a ser como la venia de Hernán Torres, Chino. Eso es indiscutible. Es una conversación continua que hay con la Secretaría Técnica del club y obviamente de ahí sacarán las conclusiones. Pensando también en el tema económico, que también sabemos que Melec no está pasando su bonanza principal. Estefano, el puesto de Dixon Vera, ¿dónde exactamente lo ubicamos? Porque yo lo he visto en Libertad, exacto, jugando por izquierda. Por ahí está John Jairo Sánchez. Por ahí se mueve Diego García. Por ahí llegaría Ayrton Preciado. Bueno, ¿cómo lo metemos a ver en ese lote? Justo, Estefano, justo... A mí me dijeron que... Ojo, me dijeron que Ayrton todavía no ha hecho las pruebas médicas. Yo todavía no lo incluyo, pero obviamente como ha aparecido como un rumor fuerte, pregunté, ¿ya se hizo las pruebas? Me dice, todavía no se ha hecho pruebas. Así que todavía no lo puedo dar como por asegurarlo del tema de Ayrton Preciado. Está bueno, justo eso iba el tema. Lo tienes a Dixon Vera, lo tienes a Ayrton Preciado. Y también se ha hablado, obviamente a falta de confirmación de que sea solo un rumor o que sea cierto, del tema de José Carabalí de Católica, que suena para Melec. Buscando tantos jugadores... Pregunté de eso, José Miguel, justamente. Me dijeron que es una opción, que no hay nada concreto. A mí me dice que todavía no han concretado con ningún jugador, que todavía están en indagaciones, están en negociaciones, pero todavía no hay nada concreto. Que justamente él es una de las opciones que tiene Melec, pero no hay nada confirmado. Que es real... Sí, sí, eso te iba a preguntar. ¿Y no que volvió a entrenar también Marco Caicedo, que es en ese mismo puesto? Marco Caicedo no va a jugar en Melec, Chino. Yo entiendo que él ya no va a jugar en Melec, eso está definido. Si entrena o no entrena, ya, pero él no es parte de la plantilla. Salvo que Hernán Torres lo vea, pero lo veo muy difícil, como está la situación con la dirigencia y todo. De hecho, entiendo que el llamado de Dixon Vera se da justamente por la salida de Marco Caicedo, que era un futbolista carrilero por izquierda. Así que por ahí sucede la situación, Chino. Pero de ahí me dicen, van a llegar tres refuerzos saliendo de la vinculación de Dixon Vera. O sea, llega Dixon Vera y llegarán tres refuerzos más. Es lo que me confirmaron también muy temprano. Ok, Estefano, con tanta búsqueda de refuerzos en la misma posición, que es la del extremo izquierdo en este caso, ¿se puede estar avecinando o se pueden estar adelantando a una salida del demonio García? Yo creo que es posible, es una potencial realidad. Porque, a ver, Melec quiere que el jugador se quede seis meses más, pero no dependerá solo de Melec, dependerá también de Boston River, dependerá del representante. ¿Sabes de qué va a depender, Estefano? Te doy mi opinión, no digo que es la información, es mi opinión. De que si hay más pretendientes por él, Boston River obviamente va a negarle el pedido de préstamo a Melec y lo va a negociar por otro lado. Pero viene la pregunta, ¿hay más pretendientes por Diego García? Yo tengo entendido que sí, Chino. En el fútbol ecuatoriano hay un par de pretendientes más. Ah, ya. Yo escuché que Católica lo quiere el demonio García. Claro, entonces, también irá de la mano de lo que el futbolista pueda conversar, persuadir al representante y a Boston River, decirles, me siento más cómodo acá, déjenme seis meses más, quizás otra promesa de pago. Pero ahí adentran las negociaciones y el tú a tú de los dirigentes. Porque de ahí, Chino, la verdad es que yo que he conversado un par de esas con García, me ha dicho que él tiene muchas ganas de jugar con Melec, quiere seguir jugando en el club, pero sabe que no depende solo de él, sino que también el esfuerzo que puede llegar el club a tener para su continuidad, Chino. Estefano, buen día. Pasó desapercibido, pero igual la mandaste la información. Lo de Jordi Caicedo. ¿De dónde viene este tema? Jordi, el delantero, el número 9. Sí, cómo nace, qué propuestas hubo. No, él sale del Siva Sport. Él está entrenando en Tigres porque Tigres es propietario de sus derechos. Pero Tigres ya no lo quiere. El saludo de Turquía volvió a México, pero ayer justamente yo me comuniqué con alguien muy cercano al jugador y yo le decía, va a ir a México, me dice, no va a México, va a otro país. Pero él tiene que reportarse a Tigres porque es el día de su plaza. Pero yo le decía, vuelve a Tigres, va a jugar en México, me dice, no va a jugar en México, va a jugar en otro lado. Pero sinceramente no pensé que podía retornar al fútbol ecuatoriano. A mí me pareció una muy buena opción en caso de que se concreta Estefano. Jorge Caicedo a mí me gustaría verlo, pero en Liga de Quito. Yo por temas de selección, por altura, el último antecedente de Jorge Caicedo. Pero usted últimamente piensa más en la selección y no en los clubes de acá. ¿Piensa algo en los clubes de Guayaquil? Sí, no, yo, es que yo lo dije, yo quiero un compromiso de Cuco Angulo. O sea, si hablemos de Melec, yo quisiera sentarme con el Cuco Angulo, saber la realidad, hay cosas que yo no sé, de la convivencia, de los entrenamientos, si está el día, no está. ¿Qué pasó este primer semestre? Porque el Cuco Angulo, estando bien, Carlos Víctor, destellos, nos ha dado destellos, muy poquitos. Pero esa es la primera que toca con el pie, el borde interno, de primera se metía al ángulo, era un golazo. Y tú te das cuenta de la calidad que tiene el Cuco. ¿Y por qué le ha costado tanto en esta segunda parte con el Melec? O sea, desde el inicio, desde la pretemporada, Carlos Víctor que se lesionó, el sobrepeso, que se lesionaba, que no, que mira. O sea, es algo que no lo conocemos nosotros. Eso ya es nutricionista, doctor, fisioterapeuta, entrenador, preparador físico. Todos ellos son los que nos tienen que decir a nosotros y que seguramente le van a decir al presidente qué hacemos con él. Porque el talento tiene, el Cuco Angulo tiene un potencial para ser goleador del torneo. Ya fue campeón con el Melec. Ese es el tema, ¿no? Porque también está la duda, porque se lesionó. ¿Qué pasaba si estaba bien físicamente? ¿Podía dar o no podía dar? Esa es mi inquietud. Y en esta danza de nombres, el que suena Jordi Caicedo, ¿qué implica? ¿Que uno de los dos puntas actuales se va? Sí, seguramente, si llega algún delantero es porque alguno de los dos se va, a lo mejor los dos, Carlos Víctor. Pasa en Liga de Quito. Es que en Liga de Quito se baja José Angulo y se baja Juan Luis de Nangonó. Acá, Alejandro Cabeza sonaba para China. Si me viene una oferta, si sea de 500 mil dólares, tome, lléveselo. Coge esa plata y Cuco Angulo es el préstamo. Bueno, no te gustó, no le vas a dar confianza. El préstamo, recién darle el préstamo, que era hasta diciembre. Listo, vamos por nuevos delanteros. Tomás Molina, probado, goleador, delantero, en México no va a seguir porque no ha rendido. A ese que ya acá dio resultado, lo traigo volando. Estefano, vamos con lo que resta de tu informe, por favor. Sí, igual quiero recalcar que la información que me dieron es que es 100% falso, que no viene Melec, Jordi Caicedo. Que fue un nombre que apareció como una posibilidad por rumores periodísticos, pero de adentro me dicen que es 100% falso la llegada de Jordi Caicedo, pero que no me descartaron que puedan ir en búsqueda de un delantero. Eso es lo que puedo ir concluyendo de la información del delantero. Y de nuevo, Chino, el posible once de Melec, con todas estas bajas que existen, bueno, Pedro Ortiz en el arco, vuelve a estar Romario Caicedo en el once titular de Vía de las Bajas, lateral por derecha, Caín Faras junto a Leizamón comparten parejas centrales, por izquierda reaparece justamente el Chao Cruz. Como medio centro va a estar justamente el chico Cristian Valencia, que se ha ganado un lugar en la titularidad, va a acompañarlo José Francisco Ceballos, por izquierda el de Monio García, por derecha inicialmente estaría justamente Sánchez, Miller o el año como media punta, y Alejandro Cabeza, que también estará disponible para este partido. ¿Cuáles serían los delanteros que causarían, perdón, los delanteros, los extranjeros que causarían baja en Melec? Si uno se analiza el rendimiento, yo creería que, bueno, Alberti, Villalba son los... Y Agrón Pérez, que no han tenido actividad. ¿Sabes qué, Chino? Agrón no ha tenido mucha actividad, pero creo que cuando ha participado no lo ha hecho mal. Creo que al menos le ha dado una mano a Melec cuando lo ha requerido. Ahora, ahora, Estefano, si se va García, porque no se lo puede retener por esta cuestión económica, ¿hay hasta liberado un cupo? Yo no comparto lo que es Golo Agrón, por si acaso. Contra Católica fue su último partido, lo utilizaron del lateral izquierdo. Sé que no es su posición oficial, pero provoca el penal, le fue muy mal, lo cambiaron en ese mismo partido y después Rondelli no lo puso más. No lo probó más. Y con la necesidad que había de laterales izquierdos. No sé, la verdad es que para mí, obviamente, te puede quedar la excusa o entender al jugador si te dicen, pero yo soy central izquierdo y no me pusieron, y está León ahí. Me tocó dar una mano en una posición que no es la mía. Puede ser, pero no me pareció que haya sido un gran aporte. Solo un detalle, Estefano, porque entiendo que tú hablaste con los dirigentes que te aclararon ciertas cosas, pero en lugar de aclararte, te están haciendo equivocar públicamente, porque en el acta de sesión ordinaria de revisión y juzgamiento del comité disciplinario, ¿no? del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara, en el literal 3, sobre la sanción de Melec, dice clarito, respecto a la sanción del Club Esporte Melec de cierre de localidad, en consideración a la reincidencia, se determina que el club no podrá tener público en ninguna localidad de la sección del Estadio George Capwell que se encuentra del lado de la calle San Martín. Entiéndase, tribuna, palco, suite y cualquier otra localidad del estadio que se encuentre del lado de la calle San Martín. Para sus siguientes dos partidos como local, sus siguientes dos partidos. Entonces, los que decían que era uno, no, son dos, y los que decían que no había el detalle, la aclaración, si es solo la tribuna o todas las otras localidades, aquí está la sesión, Carlos Víctor, los certificos, está la firma y todo. En el documento oficial de sanciones. En el documento oficial de sanciones. Ahí no dice cuántos fechos. En el acta de sanciones no dice cuántos fechos. No, en el acta de sanciones no. En el acta de sanciones no. Pero, en el acta de sesión ordinaria de revisión y juzgamiento del comité disciplinario, algo que el centro de arbitraje y conciliación envía a los clubes, está en el tercer literal lo de la sanción de Melec. Y dice dos partidos y aclara el tema de la tribuna San Martín. Y esto tiene fecha de 14 de junio. O sea, dos días atrás. Hace el martes. Exactamente. Perdón, el miércoles. Y Estefano va a pregunta hoy mismo, en la mañana le dicen, o ayer de noche, y le dicen no, es un solo partido. Y no, es solo la tribuna. O mejor dicho, queremos aclaración de si es solo tribuna. Y allá está todo lo contrario. Y acá está todo clarito escrito. Dos fechas de local por la residencia, Carlos Víctor. La reincidencia. Sí, exactamente. La reincidencia. Bueno. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.